La evolución es un proceso bastante complejo durante el cual la naturaleza pone a prueba más que nuestra resistencia, la capacidad que tengamos para adaptarnos a los cambios y lograr subsistir. Sin embargo, a consecuencia de varios factores tales como el cambio climático, no todas las especies logran sobrevivir, desapareciendo por completo. A esto lo llamamos extinción. Sin duda, una vez más, la naturaleza está aquí para deslumbrarnos con su diversidad y dejarnos con la boca abierta con estos animales que basta con solo observar y agradecer que actualmente dejaron de existir en el planeta. Por eso hoy, en Dato Curioso, te mostraremos 10 animales que afortunadamente ya se extinguieron. Por cierto, ¿tú conoces cuál es el animal más pesado del planeta actualmente? Escoge una opción y coméntamela aquí abajito en los comentarios, al final te daré la respuesta a ver si adivinaste. Ahora sí, comencemos. 1. Deinosuchus Fue conocido como el cocodrilo más peligroso de la historia y habitó nuestro planeta hace unos 75 u 80 millones de años. Y aunque los mayores restos del Deinosuchus tienen cráneos demasiado mal preservados como para usar un método de medición preciso, las estimaciones basadas en vértebras indican que algunos de estos animales crecían a tamaños incluso mayores a los 12 metros y que quizás pesaban unas 8.5 toneladas o más. Y como no, si se dice que era capaz de luchar con un T-Rex, aunque no se sabe exactamente si era capaz de ganar todas las peleas. Con tan solo saber que era capaz de enfrentarse al rey de los dinosaurios con 35 pies de largo, o sea unos 13 metros, nos deja saber que era increíblemente fuerte y enorme. 2. Titanoboa Después de que los dinosaurios se volvieron extintos hace unos 60 millones de años, una gigantesca culebra llamada Titanoboa tomó su lugar como el reptil más grande y temible en la tierra, ya que se desplazaba por las selvas tropicales de lo que hoy es el departamento de la guajira en Colombia. Además, medía unos 15 metros de largo y pesaba más de 1100 kilogramos, por lo que debía de alimentarse con una gran cantidad de especies para poder satisfacer sus 20 kilogramos de carne que comía diariamente. 3. Pirañas aterradoras Sin duda, hace millones de años, las aguas de la tierra eran todavía más peligrosas que hoy en día, ya que el hallazgo de los restos de una antigua piraña jurásica muestra el primer pez carnívoro de la historia, o al menos eso es lo que sabemos hasta ahora. Sin duda, este animal era bastante inteligente, pues este tipo de pez era capaz de acabar con su víctima de una sola mordida, esto gracias a los dientes puntiagudos que poseía tanto en la parte frontal de las mandíbulas como en el exterior del bomber, un hueso que forma el techo de la boca. 4. Escorpión Acuático Gigante Pantecopterus de Coragensis es el nombre de otra especie que atemorizó a una gran cantidad de especies bajo el mar en tiempos pasados, pero ¿sabías que se descubrió apenas en el año 2015? Pues de acuerdo a los estudios se dice que atravesó las aguas de lo que ahora se conoce como el estado de Lowa en Estados Unidos. Sin duda debió de ser el depredador más poderoso dentro de su ecosistema, pues su tamaño de 2.5 metros, su peso de 180 kilogramos y espinosas extremidades eran un peligro para cualquiera que se atravesara en su camino. Afortunadamente este animal se extinguió hace ya más de 460 millones de años. 5. Megadolon El tiburón es uno de los animales más temidos por el ser humano, sin embargo hay muchas clases de tiburones y no todos cumplen con el prototipo de animal agresivo que ataca. Es más, el tiburón ballena y el peregrino son totalmente inofensivos para el ser humano, ya que se alimentan únicamente de peces y lo hacen de forma pasiva. Pero el megadolon no era para nada amigable, ya que se calcula que medía más de 21 metros de longitud y pesaba entre 50 y 60 toneladas. Se alimentaba principalmente de ballenas, a las que atacaba por la aleta con sus grandes y poderosos dientes de entre 17 y 20 centímetros cada uno. Vivieron a mil metros de profundidad, una zona donde la luz del sol jamás llega y el oxígeno es casi escaso, por lo que se desarrollan especies que no son conocidas en la superficie del mar y por buena fortuna se extinguió y no terminó por devorar las demás especies del mar. 6. Rata gigante ¿Te imaginas una rata del tamaño de un toro? Pues déjame decirte que este animal realmente existió hace 3 millones de años, por lo que el cráneo de esta rata gigante se encontró en lo que hoy es Uruguay en el año 2007. Sin embargo, un grupo de científicos ha reconstruido por ordenador su esqueleto entero y ha demostrado que el Joseforti Gassia Monesi, nombre que los científicos le dieron, tenía el tamaño de un búfalo, pesaba alrededor de una tonelada y posee una mandíbula con dientes muy largos y la fuerza de la mordedura de un tigre. Lo curioso es que su tamaño no llamaba la atención porque en ese entonces abundaban los mamíferos de gran tamaño, como por ejemplo los mamuts. 7. Águila devoradora A este tipo de águila los científicos lo llamaron Forushidae, los chicos aterradores. Pues es que hace 2 millones de años estas aves vivieron en Norteamérica y Sudamérica y podían llegar a medir hasta 3 metros y medio. Además, sus picos eran tan fuertes y agudos que podían eliminar a otros animales con solo bajar la cabeza y romper el cráneo de sus presas. 8. Megalania El Megalania es el tatarabuelo del dragón de Komodo y con sus 7 metros de longitud pesaba más de 600 kilogramos. Eran animales carnívoros que se estima llegaban a comer hasta 15 kilogramos de carne por día. Afortunadamente desaparecieron de su país de origen, Australia, hace unos 50 mil años. 9. Oso gigantesco Estos osos fueron llamados Ardotus, habitantes de lo que hoy se conoce como el estado de California en Estados Unidos. Existieron hace unos 11 mil años. Eran casi totalmente carnívoros y si siguieran vivos requerirían unos 20 kilogramos de carne todos los días para sobrevivir. Eran 50% más grandes que el oso polar de mayor tamaño que se ha conocido en la historia. Es decir, medían unos 4 metros de altura. 10. El Buitre Hoy en día existen 23 especies de buitres en el mundo y al menos un tipo de buitre se encuentra en todos los continentes excepto Australia y la Antártida y se trata de aves relativamente adaptables que se encuentran en una serie de hábitats. ¿Pero tenías conocimiento de que hace 6 millones de años existió el Argavantis? Así es, era nada más y nada menos que un buitre del tamaño de una persona que se dedicaba a la cacería de diversas especies y a pesar de su gran tamaño era capaz de volar. ¿Te hubiera gustado tropezarte con alguno de estos animales? Antes de terminar, ¿recuerdas la pregunta que te hice al principio? Pues bueno, el animal más pesado del planeta actualmente es la ballena azul, quien es uno de los más grandes colosos del mar y el cual es capaz de alcanzar un peso total en su vida adulta de entre 100 y 120 toneladas, algo que podrá compararse al peso de 16 elefantes juntos o la abrumadora y escalofriante cifra de 1600 seres humanos adultos. Para que te des una idea de su gran peso, su propio corazón pesa 600 kilogramos. Interesante, ¿no? Espero que el video haya sido de tu agrado, si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas, no olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día y hasta la próxima.